Para el final Norteamérica evento 2 No, es que todos tenemos el pecho en el mismo 25 La cabeza no puede pasar en el pecho Dije culpa Hay otra pobra ¿Dónde está? Empezan ahí, atreve, oiga, 10, 5, 4, 3, 2, 1, go. Empezan ahí, atreve, oiga, 10, 5, 4, 3, 2, 1, go. Empezan ahí, atreve, oiga, 10, 5, 4, 3, 2, 1, go. Empezan ahí, atreve, oiga, 10, 5, 4, 3, 2, 1, go. Empezan ahí, atreve, oiga, 10, 5, 4, 3, 2, 1, go. ¡Vamos! 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 5 minutos y medio 10 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 minutos y medio